hola amigos en este vídeo les muestro cómo instale las barras portaequipajes y los deflectores de ventanilla a mi auto espero que lo disfruten las barras las compre por internet la etiqueta dice toyota etios pero la caja dice portaequipaje para autos sin gotero lo que me hace pensar que es un modelo no específico para el etios dentro de la caja encontramos las barras los apoyos las tapitas y las instrucciones los apoyos tienen goma eva para proteger la pintura del techo y para empezar la colocación el techo tiene que estar limpio así no se raya nada con la tierra presento los apoyos buscando una posición que quede bien si lo colocó muy adelante la barra va a tocar la antena del lado de atrás no se puede colocar muy retrasado porque el borde se va ensanchando y el apoyo quedaría desalineado una vez que decidí la posición tomé la distancia para colocar igual de los dos lados las barras tienen dos lados en uno la pata se puede regular con tornillos y el otro es para hacer el ajuste final presento la barra en su posición para ver cuánto tengo que regular las patas para regular se aflojan los dos bulones se mueve la pata y se vuelven a juntar los bulones para regular se aflojan los dos bulones se mueve la pata y se vuelven a juntar los bulones la barra se coloca enganchando las uñas que tiene en los apoyos vuelvo a medir para asegurarme que nada se movió luego se ajusta firmemente en sentido antihorario hay que comprobar que haya quedado firme se repite todo el proceso para colocar las barras traseras le saco las rebabas a las tapitas y las coloco a prisión finalmente ajusto firmemente los bulones de las patas como se ve los apoyos no coinciden bien con el borde eso no me gusta y aún no sé cómo solucionarlo bueno de esta manera quedan instaladas las barras porta equipajes ahora muestro cómo es la colocación de los deflectores los deflectores también los compré por internet como se ve son para mi modelo de auto y son bastante económicos trae unas instrucciones que son muy sencillas como se puede ver solo tiene dos tiras de adhesivo de unos 10 centímetros y me parece poco antes de colocarlo los pruebo para ver cómo quedan y si se cierra bien el vidrio y si nos debes para colocarlo primero hay que bajar el vidrio se retiran las protecciones del adhesivo se lo coloca en posición primero la parte de atrás y luego la parte de adelante una vez que están colocados se levanta el vidrio a tope y hay que dejarlo así por 8 horas para que se pegue bien el adhesivo así es como se ven por adentro por afuera quedan bastante discretos me gustan y así termina este video espero que les haya sido útil un abrazo y será hasta el próximo video